Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G20 pactaron en su segunda reunión virtual bajo la presidencia italiana una última moratoria de los pagos de la deuda bilateral para los países más vulnerables hasta final de año. Se trata de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda que el año pasado el G20 prorrogó hasta junio de este año y que afecta a las 73 naciones más pobres del mundo, 38 de ellas africanas. Según el ministro italiano de Economía, Daniele Franco, la medida permitirá a estos países afrontar mejor las necesidades de liquidez relacionadas con la COVID-19. Franco explicó que hay un consenso general en la necesidad de fomentar la cooperación internacional para afrontar los desafíos de la economía global y también en apoyar a los países más vulnerables. Por ello pedirán al Fondo Monetario Internacional que presente una propuesta integral para una nueva asignación general de derechos especiales de giro por valor de 650.000 millones de dólares que mejoraría la liquidez y ayudaría a la recuperación mundial.